¡Buenas, buenas gente! Hoy yo soy Guillermo Soma y hoy les traemos algo nuevo que ha estado trayendo Brubank, que es un banco digital que se está usando muchísimo en Argentina. No sé qué estás esperando para tenerlo. Es fácil, te registrás, te dan una cuenta, máximo te piden un recibo de sueldo, te dan una tarjeta, podés comprar dólares, poder pedir préstamos, ya lo mostré como he pedido préstamos alguna vez. Cómo depositar acá, podés depositar mediante una transferencia bancaria, podés depositar mediante pago fácil, rapid pago, podés usar la tarjeta, podés retirar la tarjeta en un cajero automático. Brubank está muy bueno, hace mucho tiempo lo uso para hacer transferencias de todo estilo. Y lo que tiene nuevo es que se puede comprar dólares, el dólar oficial, los 200 pesos por mes, 200 dólares por mes. Podés poner plazo fijo en pesos, plazo fijo en dólares, plazo fijo en pesos. Ahora creo que subió la tasa, la TNA, a un 39%. Esto aún así no le sigue ganando la inflación, así que prácticamente el plazo fijo yo lo he dejado de usar prácticamente. Y esto es lo nuevo que traemos, que son fondos comunes de inversión. Está algo nuevo para poder empezar a invertir en algo novedoso. Y tenemos dos cosas, recetas y fondos. Ellos primero te hacen un par de preguntas para empezar a invertir. A mí ya me lo hicieron, te hacen preguntas muy básicas de inversión, de qué sabés. Y ellos más o menos te ponen en un perfil de like, moderado, saladito o picante. Tranquilamente vos podés invertir en lo que ellos más o menos te van diciendo. Por ejemplo, mix de recetas. Si yo quiero le subo un poco más a saladito. Hay más opciones. Y si le subo a picante tenemos más opciones con altos niveles de riesgo. Y bueno, y los fondos comunes de inversión son, bueno, tenemos acciones, por ejemplo, esta. Podemos elegir, vemos cuándo se abre, cuándo se cierra, el plazo de liquidación, los valores, los porcentajes de honorarios, comisiones, etcétera, etcétera. Está muy bueno y lo otro bueno es que se puede desde mil pesos. O sea, nada cuesta un mil pesos, dos mil pesos para empezar a invertir y ver cómo se mueve esto. Así que estos días les estaremos viendo, mostrando cómo son los plazos, los montos, los porcentajes de ganancias que tienen las recetas y los fondos de Brubank, que Brubank nos ofrece. Así que es algo muy novedoso. Esto es lo que tienen estas aplicaciones de Wembit, de Reva, de Brubank. Son todas plataformas, Ripio, que constantemente van evolucionando, van ofreciendo más cosas. Eso está muy bueno. Así que hoy les traemos estos fondos comunes que se pueden invertir acá en Brubank. Ya he grabado dos o tres videos sobre Brubank, sobre cómo hacer plazos fijos, sobre cómo comprar dólares, sobre cómo pedir préstamos, etcétera, etcétera. Es muy recomendable Brubank. Yo hasta ahora no tuve ningún problema. He usado para todas las transferencias que he hecho. Está muy bueno, muy fácil de usar. Así que gente, esto es lo nuevo de Brubank. Las inversiones. Los fondos. Así que pueden empezar a invertir desde mil pesos y ver los rendimientos. Así que gente, si les gustó el video, suscríbanse, denle a la campanita y denle like y compartanlo si les gustó. Vamos a seguir subiendo todo tipo de videos de todo este tipo de inversiones. Y después vamos a subir videos de una vez que estamos allá, del otro lado del charco. Así que hasta luego. Chau, 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 gente.